Inicia el mes más mexicano y los comerciantes de los mercados públicos municipales de Tuxtla Gutiérrez se preparan para estas fiestas patrias. Expresaron que agosto fue un mes de ventas bajas debido al regreso a clases. Están demasiado bajos, están muy bajos las ventas, entonces nosotros acá estamos esperando a ver si viene la quincena, eso nos aliviana un poquito más con los clientes. Pues a veces sí incrementa, vamos a esperar ahorita a ver qué dice Dios con la hora del 15. Esperamos con las comidas tradicionales que se deben. En esta temporada que está por iniciar, las personas acostumbran a buscar en los mercados ciertos ingredientes para las tradicionales recetas que se consumen en las fiestas patrias. Esperamos primeramente Dios que todo esté bien, aquí tenemos lo que es para el pozole, y para hacer el pozole para la noche mexicana, lo que es los espinacitos, cabecita, patita para el pozole. Esperamos a los clientes que acudan al mercado para hacer su noche mexicana. A pesar de que existen muchas opciones para realizar las compras del hogar, la ciudadanía aún llega al mercado por lo fresco de los productos que venden. Así lo expusieron. Hay gente que se han acostumbrado a comprar en el mercado y enseñan a sus hijos a venir a comprar al mercado porque aquí encuentran de todo fresquecito. Las carnes, los embutidos, las vísceras, las chuletas ahumadas. Aquí nosotros acostumbramos a tener todo fresquecito. En Chiapas, las botanas relucen para compartir en estas celebraciones y las personas buscan productos frescos para estas recetas, por lo que invitan a visitar estos espacios llenos de años de tradición. El cochito, el pozole, las botanas, la butifarra y las carraquitas. Y esos son los que compran el choricito, longaniza para hacer las carnes asadas el 15. Aquí los atendemos con mucho gusto. Aquí estamos los 365 del año, día del año, para tener una mejor atención. Nosotros aquí los esperamos con los brazos abiertos y les deseamos bendiciones a todos. Para alertar Chiapas, Erick Chandomi